Te tendría que hablar aquí básicamente de Truman Capote con A Sangre Fría y de Gaita Les con las crónicas de un libro maravilloso que se llama Fama y Oscuridad. En los dos libros, estos dos autores disímiles, Gaita Les y Truman Capote, cuentan historias perturbadoras de perdedores, de delincuentes, de famosos, de anónimos. Y en todas esas historias hay algunas constantes. Por ejemplo, estos narradores saben explorar la condición humana a través de sus relatos. Saben utilizar las historias que cuentan para poner frente a nosotros un espejo y que como lectores digamos, ah, yo pude haber sido el tipo que mató al otro, ¿no? Yo creo que eso es lo que se busca en una crónica. Sacudir, perturbar, no solo hacer que la gente se entere de historias, que conozca datos, sino que termine generando una cercanía con un tema que en principio parecía ajeno a él. La crónica que más me ha marcado a mí como lector, pues es que no estoy seguro si puedo decir una sola, pero si yo pudiera decir una sola sería el relato de un náufrago de Gabriel García Márquez, pero no porque sea una crónica excepcional o porque me hubiera mostrado ciertos, cierta técnica específica, sino porque la leí cuando tenía 12 años de edad y recuerdo el énfasis que mi papá me hacía cuando me dijo que la leyera y era, eso es una historia real, así ocurrió, no es invención. Entonces creo que a partir de ahí yo empecé a tratar de comprender qué era la diferencia entre la escritura de ficción y la escritura de no ficción. Una de las crónicas o de los cronistas que más me ha impactado, son muchos, pero hay uno en especial, colombiano, a quien admiro mucho, que se llama Juan José Hoyos. Juan José Hoyos tiene una crónica que a mí me impactó sobremanera que se llama Un fin de semana con Pablo Escobar. Esa crónica me parece entrañable porque resulta que él había sido contratado por el periódico El Tiempo para hacerle una entrevista a Pablo Escobar en la hacienda Nápoles, pero en el momento en que estaba recogiendo los materiales para hacer esa entrevista, Pablo Escobar fue desenmascarado como un narcotraficante, en ese momento parecía un comerciante próspero y el periódico El Tiempo le dijo a Hoyos que no podía publicar nada que tuviera que ver con este personaje porque este personaje estaba siendo puesto en duda. Él guardó todos esos materiales, guardó las fotografías, guardó los audios, todo lo que hacía parte de esa historia y 20 años después escribió Un fin de semana con Pablo Escobar. En especial aprecio mucho las crónicas y los reportajes de Germán Castro Caicedo y digamos una de las cosas que me motivó a ser periodista fue leer esos trabajos de él tan bellos sobre una Colombia de la que nadie hablaba hasta que él empezó a hablar. Y también los reportajes de Gonzalo Arango en la revista Cromes.